Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Miren, así quedó el hígado, el riñón y el corazón de vaca. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes ha comido órganos internos de una vaca? Espero que pues todos, ¿no? Bueno, le dicen comida de pobre. ¿Qué importa? Cuando no hay billuyo, uno economiza. Economiza y para mí es comida de reyes porque cuando la cocino sabe riquísimo. Bueno, a mí me gusta de todo. Ya probé en Honduras de todo. Miren, aquí estoy haciendo carne para espaguetis. Tal vez mañana o más tarde hago los espaguetis, pero ahorita lo vamos a comer con arroz amarillo. ¿Verdad? Mi hijo le gusta esta clase de carne. Es angus carne, la mejor carne. Ok, bien molida. Carne molida de angus. Este, y este pues es para mí, para nosotros. A mí a mí le gusta de todo, así que de todo le vamos a ver. Este, miren qué rico. Y, pues, este tomate lo dejé así porque le voy a hacer encima de la comida. Me gusta, me gusta, me gusta así. Y como tengo un poquito de tos, de gripe, entonces esto ayuda a vitamina C, a meterle al buche, a meterle a la sangre. Todo se convierte en sangre, entonces me va a ayudar. Ya le puse a la comida también, no se crean que no. Y le puse ajo también con sal, chayote, y pimiento verde, y todo lo que uno le puede colocar a las comidas, ¿verdad? Miren qué rico, se ve sabrosa, miren, miren, sabrosa. Sabrosa, ¿verdad? No tiene mucho, no tiene grasa. Así la hago yo. Y eso que le echa un poquito de aceite, de girasol y de aguacate. Lo estoy usando porque sabe rica la comida realmente. Este, miren, uno puede hacer tacos, uno puede hacer de todo. Así como las taquerías mexicanas que le ponen cerebro de panza, o sea, de mondongo. Esto, yo a veces lo he hecho picadito, picadito, se pica bastante. Y se le ponen los ingredientes en la tortilla y se hace el taco. Miren qué rico. Tendré que o hacer tortillas o calentar tortillas porque también tengo. Estoy lavando también, o sea, es un día muy trajinado, muy ocupado. Pero todavía me está riendo del Catracha Plus. Oye, estas manos son femeninas, mira vos. Hasta la estrella tengo, mira. Ay, qué bonita se ve. Ay, sí se ve bien, ve. Miren qué bonita. Yo tengo una estrella. No envidio a nadie. Ya tengo mi propia estrella de Hollywood. Estrella humana. Miren qué linda. De verdad. Y esta estrella yo no la había divisado hasta que empecé a hacer estos videos. Fíjense. Fíjense cómo es. Y ahí andaba con ella yo. Miren qué bonita. ¿A poco no? Bueno. Para que ustedes vean, eh. Manos de mujer. Bueno, miren qué rico, sabrosón. ¿Qué? ¿Ok? I ate everything. So, this is our menu of the day. And I hope you're having a wonderful day. And see you later. ¿Ok? Ya casi, ya casi sirve. Bueno, a ver qué rico. Bueno, a mi hijo le voy a servir de este. Y nosotras de este. Y va a quedar para mañana. Pues sí, no es que nos lo vamos a comer todos, eh. Yo siempre dejo. Lo guardo bien. Lo tapo bien. Y lo recaliento mañana, sí. Lo hiervo otra vez. Hiervan la comida. O en microondas también sirve. Y ya tienen comida hecha. A veces me gusta hacer así. Porque así al siguiente día, pues me doy descanso en la cocina. Bueno, otro tip que les doy. Ya saben que Prissy es buena gente. Les estoy enseñando a cocinar. Les estoy dando tips que ustedes no sabían. De sus hogares. ¿A poco no? Yo sé que sí. Sí que no. Acuérdense, le echo leche. A este. Uy, perdón. Hay una llamada. Oh, oh. Bueno, ni modo. Después yo llamo. Bueno, entonces los dejo. Espero que esto no me haya arruinado mi video. Pero bueno, no creo. Fue poquito. Este, miren qué rico, rico, rico. Está sabroso. Comida de reyes, de reinas. Miren qué rico. Mamma mía. Sí, señor. Sí, señor. Eh, mangiare. Yo mangio. Ok. Nos vemos. Se cuidan. Ya nos vimos. Y nos vemos otro día. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.